Los pueblos no siempre llenan de la gente, sino decretadores, sin un bolivar. Bienvenidos representantes de los diferentes países. Pamela Peralta, Presidenta de la República de Surinam, me complace tenernos aquí. Hoy voy a darles a conocer mi país, Surinam, República Sudamericana, caracterizada por su diversidad cultural, medioambiental y religiosa, que consiguió su independencia hace poco tiempo, pero ha crecido junto con su gente. Hoy quiero mostrar el verdadero significado de la democracia, alcanzar la equidad tan anhelada, incentivando el desarrollo de mi patria como lo de los países aquí presentes. De igual manera, quiero revalorar el significado de la integridad y la libertad. También alcanzar la libertad de todos los que contemplaron el año. Unirnos en una seguridad colectiva con beneficios nuevos para conseguir y poder alcanzar la paz deseada. Muchas gracias.